Bueno, después de haber hablado tanto del barco Stop, he tenido que dejarlo de lado. Quería hacer la travesía Croacia-Grecia, pero bueno, como bien decían los artículos, hay que saber a qué puerto ir y cuándo es la temporada. Así que nada, he venido a un pueblecito que se llama Bakaska, que veis aquí abajo, un pueblo costero con unas playas preciosas, y mi idea es seguir el camino hacia Grecia, ya sea en autobús o en coche, lo que vaya viendo. Y bueno, he elegido este pueblecito porque tenía las montañas aquí detrás. No sé si veis este pico aquí, voy a subir ahora, de 1.400 metros. Dice que se puede ver Italia, aunque bueno, no creo que hoy se pueda llegar a ver, no es un día claro. Bueno, un saludo.